¿Qué onda familia? ¿Cómo están? ¡Ay! Me pegué una pierna Oigan Les voy a hacer un Estudio Tour Vean esto Estamos a punto de iniciar mi erconar Así que este live no va a durar ni dos minutos Esta es la puerta del estudio Donde tengo esta bolsa Que fue un regalo que nos dio Uno de ustedes De este lado Otra Muy chido, regalo De este lado tengo un espejo Esto de aquí atrás Bueno, esto es una lima que no sé qué demonios hace aquí Esto es una cosa como para aislar sonido Esto es otra cosa como para aislar sonido Otra cosa para aislar sonido Otra Otra Mis lentes de la compu Y otra cosa para aislar sonido Aquí tengo una guitarra Que ustedes me regalaron Otro cuadro que ustedes nos regalaron Algo épico Épico Que me regaló mi amigo Hermanito Mario Horevia Lo amo Lo amo